hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti bueno pues vamos a ver a través del oráculo de los arcángeles que es un oráculo maravilloso yo es que soy muy de los arcángeles y de los ángeles de hecho tengo muchos cursos ya os pasaré algún enlace para que veáis esos cursos pero bueno gratis os los voy a regalar a ver si tengo un poco de tiempo tengo cursos para que conozcáis como se hacen las peticiones para que os lleguen de los ángeles ya os pondré esos cursos aquí en las descripciones gratis entonces tengo este oráculo porque los ángeles hacen acto de presencia en nuestro día a día no tengáis la menor duda son seres de luz llámalo como quieras si quieres llamarlos los ángeles arcángeles son los seres de luz que nos ayudan nos acompañan y nos guían en nuestra vida bueno pues primero vamos a ver el tema económico y el tema laboral profesional y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental te están hablando te están diciendo que tus sueños se van a hacer realidad cuidado con lo que sueñas bueno esto es algo que yo te digo cuidado con lo que sueñas toma las decisiones siempre desde el corazón vienen se aproximan llegan cambios hay una promoción profesional también hay un reconocimiento de tu trabajo un reconocimiento porque has hecho algo exitoso has hecho alguna cosa y eso vas a ser felicitado y reconocido también a ver tienes que afrontar tus miedos tienes tienes miedos pero a ver los miedos siempre están en nuestra cabeza no me cansaré de decirlo en nuestros pensamientos tienes miedo al futuro y nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder afronta tus miedos confía en tu capacidad confía en ti llevas tiempo trabajando duro haciendo cosas y digamos que todo eso que has ido sembrando lo vas a cosechar de paciencia porque ya se espera ya está cerca el reconocimiento el recoger esos frutos vale vas a traer prosperidad tu vida pero te están diciendo que te alinees con tu pensamiento positivo que esa prosperidad va a llegar pero tienes que hacer un alineamiento de esos pensamientos muchos muchas estáis enfocados en el trabajo y en la economía es lo que más os importa y es lo que os da dolor de cabeza el tema material se va a ver satisfecho de forma mágica e inesperada llega a tu vida digamos bendiciones en forma de dinero lo material se va a ver satisfecho agradece lo poco o lo mucho que tengas en tu vida agradece agradece que cuando agradecemos se nos multiplica y nos llegan más cosas por las que estar agradecidos es momento de moverse a toda prisa de empezar a hacer cosas de mover la energía de contactar con gente de hablar con gente es momento de hacer movimientos y también cuando empieces a hacer estos movimientos digamos que vas a atraer a personas va a llegar gente a tu vida vas a conocer nuevas personas que te van a guiar que te van a ayudar y que van a estar contigo en todo momento y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental primero vemos para las personas que sí que están en una relación sentimental vamos a ir viendo poquito a poco algunos cambios que se van a ir produciendo hay conexión hay conexión hay una conexión importante con tu persona especial hay conexión o va a haber más conexión pero tu cabeza está tu cabeza está hecha una locura los pensamientos y no me canso de decirlo y no me canso de decirlo que hay que parar los pensamientos hay que parar los pensamientos de negatividad porque eso se expande y es lo que atraemos y es lo que vamos a ver reflejado en nuestra vida y en nuestro día a día tú has tenido un poco de desencanto tu pareja también, tu pareja tiene un poco como de desencanto empieza a hablar, a comunicarte, a expresar tus ideas, a expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que te molesta, lo que te deja de molestar habla, háblalo y no te quedes solo en pensar y en darle vueltas a la cabeza porque el dar vueltas a la cabeza a las cosas nos crean emociones de malestar ahora mismo tu relación de pareja, tu mundo está un poquito descolocado está un poco todo como caótico tienes que hacer un poco de reflexión, un poco de parón un poco decir a dónde voy en esta relación qué voy a lograr en esta relación tu pareja tiene compromisos, tiene otra familia tiene a alguien en su vida que tiene que cortar con eso y digamos que eso a ti te crea malestar pero hay una familia o hay unos hijos que esto bloquea esta relación sentimental puede que no te cuente algunas cosas, que te oculte algunas cosas y eso genera ese malestar tú vas a abandonar la situación tú vas a salirte de la situación esta y tus pensamientos son de abandono de esta situación puede que lo estés decidiendo ya hace tiempo no va a ser algo inmediato, no va a ser algo inmediato pero más adelante tú digamos que dejas esta relación y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación de pareja vamos a ver tema sentimental en estos momentos pues estás estás todavía con tus heridas sin sanar en este momento en este momento en este momento tienes dolor tienes dolor todavía tienes el desengaño contigo misma contigo mismo tienes dolor por una persona que te causó decepcion y no, 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 no no lo has superado todavía no lo has superado te dicen que tomes decisiones con el corazón que vas a tener compromisos profundamente afectivos y que llega el poder del amor a tu vida te hablan de que vas a tener tener relaciones sentimentales estables vas a estar locamente enamorado locamente enamorada vas a empezar a vivir situaciones y asuntos que van a hacer palpitar tu corazón esto va a depender de ti solamente de ti de tu actitud de si estás en el polo negativo o en el polo positivo es lo que vas a traer a tu vida no me canso de decir lo mismo es importantísimo bueno y antes de terminar yo sé que hay muchas personas que están atravesando un mal momento tanto en el tema económico como en el tema laboral yo os hablo desde mi experiencia porque tengo ya unos pocos de años yo os hablo de mi experiencia y me gustaría que encontraseis la ayuda la ayuda siempre va a venir del lado místico del lado espiritual no es necesario que tengamos que ser de ninguna religión puede ser de cualquier religión que seas me da igual todas al final tienen el mismo los mismos conceptos porque fueron creadas por el hombre yo no pertenezco a ninguna religión pero da igual se puede pertenecer a cualquier religión que se pertenezca pero yo soy estudiante de metafísica desde hace más de 30 años yo os quiero recomendar este libro yo no tengo nada que ver con este libro solo sé que desde mi experiencia a mí este libro me abrió las puertas a toda la abundancia me abrió las puertas a un mundo nuevo y diferente este libro está ya un poquito deteriorado porque tiene más de 30 años lo llevo a donde quiera que voy y a veces bueno pues abro es el mensaje que necesito escuchar o leer en ese momento en ese día hay más volúmenes este es el volumen 1 es de Connie Méndez muchos conoceréis porque era venezolana conoceréis a Connie Méndez es la persona que escribió sobre metafísica y es la forma más simple de entender y de conocer lo escribe muy sencillo muy fácil para que empecéis a conocer algunos conceptos de cómo atraemos a nuestra vida las cosas a través de la palabra porque las palabras son decretos que se autocumplen y a través del pensamiento creamos nuestra realidad entonces yo creo que a muchas personas que os guste leer os va a ayudar muchísimo este libro como a mí en su día me ayudó por eso os lo recomiendo porque sé que os puede ayudar muchísimo no me creáis comprobarlo por vosotros mismos ¿vale? bueno pues esto es lo que tengo para ti espero poderte ayudar suscríbete al canal porque con eso tú sí que me ayudas muchísimo a seguir creando más contenido feliz día gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.